Hace siete, seis, siete años, yo saqué mi casa por medio de Infonavit. Yo la estoy pagando por vía nómina, soy trabajadora, obrera. Por un accidente en el trabajo, Eva se vio obligada a descuidar su casa. En ese lapso de seis meses, una mujer aparentemente la invadió. Ya por último me amenazó, me dijo que yo no podía sacarla, que porque ella tenía gente muy poderosa que me podían hacer daño. Por ello, nuestra entrevistada denunció los hechos en la Fiscalía del Estado de México. Levanté mi acta, sí, me abrieron una carpeta, pero me trajeron vueltas y vueltas y no más nada. Al parecer, mes con mes a Eva le siguen descontando de su salario los pagos de la casa. Esta se ubica en el municipio de Zumpango, Estado de México. Ya tengo varios años con mi problema y no puedo sacar a esta persona de mi casa. Quiero de favor a las autoridades que me ayuden, que me apoyen. Las autoridades me han pedido que sí me pueden ayudar, pero que necesitan dinero al momento, el cual yo no lo tengo. Angustiada por la situación, pide que su caso sea atendido a la brevedad. Jessy Santiago, a quien corresponda, 30 años de historias reales con soluciones reales. Gracias. 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 Gracias.